Felipe Piña nos habla de Cristóbal Colón. Felipe, estamos pasando últimamente por nombrando más que hechos históricos a personas que hicieron la historia. Hemos pasado a Martín, hemos pasado, si recuerdo bien, a Belgrano, la semana pasada, no me acuerdo cuándo estuvimos con Güemes. ¿Seguimos hablando de seres humanos o de acontecimientos? Sí, vamos a hablar de acontecimientos, pero con un ser humano como Colón, porque un 2 de agosto salió de España, partido del Puerto de Palos, como todos sabemos, y bueno, comienza una etapa muy... Felipe, empecemos claramente. ¿Un invasor? Un invasor, absolutamente. Un invasor sin saber que era un invasor. Está bien que lo veamos, porque nunca tardó mucho tiempo entre que lo veamos como nosotros viendo llevar el barco y no nosotros yendo en el barco, que era la idea que la estudiamos de chico. Sí, tal cual. Pero un tipo que va a descubrir, es como decir, Marco Polo, un invasor. Pero es que no sé si va a descubrir, porque en realidad lo que estaba descubriendo, en todo caso, es una ruta. Bueno, no importa. Pero no tenía la intención de descubrir un nuevo continente, sino... No estoy defendiendo a Colón. No, no, no. Yo voy a ver si le puedo encontrar, en vez de chocar con el chancho español que viene a quedarse con todo, que puede ser, pero digamos, es un tipo que... Es un tipo que era un navegante, un tipo muy interesado en todo lo que era la cartografía, la filosofía de la época, todo lo que se hablaba. Evidentemente un hombre con una visión distinta, en un momento muy particular y muy lindo de la historia, que es el Renacimiento, donde ya había crecido la expectativa de vida, la gente quería vivir. O sea, había corrido el fantasma medieval del castigo, la muerte, la iglesia, toda esa cuestión opresiva que había que sufrir. Empezaba la cosa de querer disfrutarla, los horizontes se ampliaban. Mirabas un poquito más allá. Relacionar a las ciencias. Claro, viste el hombre como centro, como se dice lo antropocéntrico. Nos corremos de Dios y empezamos a hablar de nosotros. Y eso tiene sus consecuencias en querer mirar un poquito más allá. Digamos, empiezan las exploraciones científicas y demás. Y bueno, Colón era un tipo que le interesaba mucho eso. Desde muy chiquito vivió en una ciudad como Génova, que era una ciudad marinera por excelencia. Trabajó desde muy pequeño. Como toda la ciudad marinera, un lugar donde había todo. Donde estaban especies, tela. Donde se hacía el comercio. El comercio, la convivencia de credos judíos, musulmanes. Comumente eran lugares muy... Sí, muy pesados y muy interesantes. Claro, eso muy interesante, ¿no? Porque... Sí, bueno, y él empezaba... También le iban los libros, había todo ahí. Bueno, claro, por ejemplo, él es un tipo que le encantaban las cartas navales. Claro. Ahí empieza a ver lo que había hasta ese momento. Que ya había bastante, es mentira esto, de que no se suponía que la tierra era redonda. Esto con lo que nos haya quedado en la historia de... Tenían miedo, para ellos era una bola que flotaba abajo de dos tortugas. Y depende de quién lo diga, porque había unos que sí, otros que no. Los tipos más avanzados, como el caso de Colón y otros, Toscanelli, que eran los que hacían los mapas, sabían que era la tierra redonda. Tenían la idea de la tierra redonda. Tenían cierta incertidumbre de qué pasaba después de pasar Gibraltar. Pero la idea de la tierra redonda era de la época de Ptolomé, o sea, de la época de los egipcios, ¿no? Los griegos egipcios, digamos. Ya Aristóteles hablaba de la tierra redonda. Sí, porque el concepto ptolomeico de la astronomía, casi parte de una tierra redonda. Efectivamente. Lo que pasa es que la iglesia metía miedo, siempre con este criterio de cuidado con lo diferente, cuidado con el control, había esta idea de la tierra como centro del universo, todas cosas que se van a ir desplazando en favor del hombre, en favor de la ciencia. En ese sentido, Corón era un tipo muy interesado en lo novedoso, en la ciencia. Y bueno, por eso empecé a pensar que en un momento muy complicado para Europa, que era que estaba tomada la zona de Medio Oriente por los turcos, que era el lugar natural de llegada de las especies, las especies no eran un lujo, eran fundamental por la mala calidad de la carne. La comida era espantosa, entonces había que ponerle... Pensamos que no había heladera, no había forma de conservar. Se comía mucha carne podrida, entonces la mejor forma era de... Una vez que se disolvía, le ponían de todo para... Ponerle algo picante. Y también la preservaba. La preservaba, claro, bueno, la sal, la pimienta, le daba otra calidad, otro sabor. Pero estaba hecho para sacar el gusto a podrido. Efectivamente, entre otras cosas, ¿no? Así que era muy importante la llegada de estos elementos, más los elementos de lujo que los cristianos habían empezado a conocer con las cruzadas. El oro, la seda, todas esas cosas que les empezaban a gustar. El Papa, el Papa y a las amigas del Papa. Entonces había que empezar a pensar cómo hacíamos para recuperar esa ruta que estaba cerrada con una calidad militar invencible. El occidente no podía contra los turcos, era muy fuerte militarmente, navalmente. Había que pensar una alternativa, entonces Colón, pensando en la Tierra Redonda, dice vayamos al oriente por el occidente. ¿Y por qué va a los reyes de España? España, después de mucho andar, porque le ofrece su proyecto a varios reyes, a Portugal. Ah, ¿se lo lleva a...? Sí, se lo lleva a Portugal, primero lo rechazan, después va a España. En España le dicen, no es momento, estamos en la reconquista, tenemos que tomar Granada, nos faltan a tomar... Después que tomemos Granada, hablamos. Porque los turcos habían avanzado... Recordemos que España estaba ocupada desde el año 711 por los moros. Por los moros, perdón. Estaba muy avanzada la reconquista, pero faltaba nada más y nada menos que el sur Andalucía, Granada. Entonces se le dice a Colón que cuando caiga Granada, cosa que ocurre en 1492, van a hablar de cómo encarar esta campaña. Es muy importante decir que la corona española no pone un centavo para la expedición, le pide a Colón algunas naves, lo que hace la corona, de la hábil reina Isabel, una tipa muy inteligente, es recordar que la ciudad de Palos tiene una deuda por contrabando y le cambian esa deuda por armar una carabela que es llamada La Gallega, que la convierte en la Santa María, una nave de 34 metros más o menos, que va a ser la nave capitana. El resto la tiene que conseguir Colón, para lo cual se asocia con empresarios navales como los Pinzón, y arma las tres carabelas. Elemento novedoso, la carabela, estaba en funciones más o menos de mitad del siglo XV, fundamentalmente para el recorrido de África, toda la zona del contorno de África. Claro, pero pegado a la costa. Pegado a costa, exactamente. Es decir, que había muy poco tramo alejado de costa, era cruzar el estrecho, bajar a África, siempre pegado a la costa. La carabela tenía la ventaja de la vela cuadrada y la vela latina, combinaba las dos velas, le daba mucha velocidad, siempre dependiendo de los vientos, por supuesto. Una nave más grande, con timón moderno, traído de la China, con la brújula traída de la China, todas esas cosas que trajo Marco Polo, que se van aplicando con el tiempo. Y el tipo hace esta expedición, dice, vamos para allá, a ver si podemos aparecer por atrás. Sí, había... Casi no tenía dudas que se iba a pasar. No, no tenía dudas, y Pinzón había tenido... Pero no sabía que había algo en el medio. No, no tenía idea. Pinzón decía que había algo que Aristóteles mencionaba como Antilia. Ah. Antilia, que podía ser una especie de continente intermedio en el terreno de la fantasía, como quien dice la Atlántida, digamos, ¿no? Sin saber que existía eso. Pero bueno, efectivamente, en el medio de ese viaje... El 2 de agosto sale y hace el primer transatlántico de su vida. Claro, van a las Canarias, cargan algunos vibres, algunas chicas, llamadas mujeres enamoradas, que eran las prostitutas de la época. Claro. No había ningún cura en ese viaje, porque era un viaje puramente comercial, no tenía por qué haber un sacerdote, digo, no era un viaje misional. Ajá. Y bueno, en el medio del viaje, que se va demorando bastante, hay varios motines a bordo, de gente que no quiere seguir, que teme... ¿Por miedo? Por miedo, claro, no hay costa, ¿dónde vamos? Qué sé yo, ¿no? Tampoco hay piratas en el momento, ¿no? No, hay piratas, pero en el Mediterráneo, ahí no, porque era una zona intransitable, o intransitada, mejor dicho. Y bueno, finalmente llegan a un lugar donde empiezan a haber luces, que resulta ser la isla de Guanajaní. Había prometido a Colón 10.000 barabedías, que era una cifra importante para el primero que divisara tierra, un marino llamado Rodríguez Bermejo, de Triana, que es el lugar tan bonito al lado de Sevilla, es el que canta tierra, pero Colón lo ningunea y dice que él ve la luz y le roba los 10.000 barabedías. Así empieza la cosa, ¿no? Ahí hay una discusión interesante en torno a cuándo fue realmente el avistaje, si el día 12 o el día 13. Muy probablemente haya sido el día 13. Y Colón lo cambia al 12, porque el 12 es el día de la Virgen del Pilar, la patrona de los Reyes Católicos, y era algo que quedaba muy bien. Y claro, quedaba muy bien con sus jefes, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo que comienza... Pero Colón llega. Colón llega. ¿Y qué dice? Llega a un lugar hermoso, que es el paraíso terrenal. Pero se da cuenta rápidamente que no llegó a donde creía que había llegado. No, no, él sigue pensando, está todo el tiempo buscando al Gran Khan, o sea, al emperador mogol que había unido al Asia. Entonces él cree que está en el Japón. Muy probablemente en Sipango, que es una de las islas ahí en Japón. Sipango era el nombre que le daban en la Edad Media a Japón. Y él empieza a buscar al emperador, empieza a buscar a los funcionarios, se da cuenta que la gente no se parece mucho a los chinos. Él dice, son gente muy bella. ¿Y se da cuenta rápidamente que no está en continente, que es isla lo que ve? Sí, no, sí, sí, que es una isla sí, pero por eso él quiere encontrar el continente. Pero siempre pensando en Asia, ¿eh? Claro, claro. Nunca pensando en un lugar nuevo. Bueno, las descripciones que hace de los originarios son maravillosas, de gente pacífica, fantástica, pero se empieza a ver una beta, fea, cuando dice, son mansos, son buenos. Muchachos, vengamos acá. Podrían ser buenos esclavos, dice. ¿Dice esto? La primera, al segundo día, al tercer día. Y bueno, efectivamente, lamentablemente, se termina esto convirtiendo toda esta hospitalidad con la que son recibidos, muy buena voluntad, les comparten todo. Partía de la mujer, por ejemplo, era algo muy... ¿Pero cuántos eran ellos? Ellos eran ciento y pico, ¿sí? No eran mucha gente, ¿no? Pero lo que ocurre es un intercambio que algunos consideran desigual y que uno que tendría que ver si es desigual, en el sentido de que siempre se trata de minimizar la inteligencia de los locales cuando cambiaban oro por baratijas, ¿no? Como bien contaba Lelutia. Pero el oro no tenía valor. Ningún valor, era un elemento de adorno. Estaba en el piso. Y era maravilloso, una guitarra, una flauta, un espejo, novedades, cosas que no existían acá. O sea, ¿por qué es un intercambio desigual? Después sí, se sabe que es desigual. Después fue abusivo, pero... Abusivo, pero no es que daban algo... Porque someten, hacen un montón de... Desde ya, después por supuesto que es abusivo, pero la intención inicial cuando se cuenta esto, de decir, mirá qué estúpidos los indios que le daban el oro por una guitarra, por... ¿Con dónde llega? ¿Llega a Continente? Llega en el segundo viaje. En el primer viaje se va a centrar básicamente en las islas que es... ¿Vuelve y le dice a los reyes? Bueno, vuelve con todas las novedades, que incluso oro, las especias, las frutas... Bueno, lleva varios originarios para mostrar animales rarísimos que encuentra ahí, ¿no? Papagayo, loro, bueno, todo eso. Y, bueno, lo que advierten... No sabía el quilombo que podía armar, ¿no? No, lo que advierten inmediatamente los reyes que estamos en presencia de una potencial riqueza extraordinaria, ¿no? ¿Y qué le dice a Colón? ¿Colón volvé? Colón volvé, vamos a ver si te respetamos el contrato, que era un contrato muy generoso, del 10% de las ganancias, ahí ya empiezan a revisar el contrato. Ah, porque las ganancias eran más de lo que esperaban. Eran más de lo que esperaban, ya el segundo viaje Colón empieza a tener un comportamiento complicado que se va extendiendo y ya para 1500 la Corona manda a un enviado, Bobadilla, que juzga a Colón por todos los excesos cometidos que tenían que ver con actos de latrocinio, con no rendir lo que tenía que rendir a la Corona, con esclavizar, sin la orden real. ¿Por qué? ¿Porque Colón se vuelve loco? No, porque Colón la codicia lo va matando, hace actos aberrantes de matar gente, va exterminando prácticamente la población de lo que hoy es Santo Domingo, la isla llamada La Española. Bueno, y ahí la Corona misma es la que acusa a Colón de ser asesino, de ser ladrón y todo esto. Para el 1500 ya empieza a haber mucho tránsito, ya empieza a haber muchas compañías de barcos que van y vienen. De a poco van habiendo compañías con la autorización, con la idea de colonizar, de establecerse y ahí es donde esta sanción a Colón, este primer acto, la primera acusación formal a un Colón legal y Colón vuelve encadenado en el viaje del 1500. O sea que cuando uno dice que Colón era un tipo complicado, uno podría recurrir no a fuentes americanas sino a la propia reina Isabel, que es la que lo manda a detener y a juzgar por los crímenes cometidos. De hecho el cuarto viaje, el último viaje de Colón, se hace absolutamente sin la autorización española de la Corona, casi como una empresa particular y en muchos casos nos lo dejan desembarcar, por ejemplo en Santo Domingo. Así que las acusaciones sobre Colón en primer lugar provienen de la Corona y después de una persona muy importante que fue Bartolomé de las Casas, que era un particular que lo acompaña a Colón como encomendero para hacer negocios, pero acá al ver la barbaridad que se está cometiendo se convierte en fraile dominico y es el gran denunciante contemporáneo a los hechos de lo que estaba haciendo Colón, digamos. Colón vuelve encadenado y termina preso. Cuando encadenado termina preso, luego ese viaje vuelve, muere Isabel que era un poco la única que lo atendía y ya Fernando se niega a recibirlo y se niega a pagarle lo que le correspondía. En los últimos años de Colón hasta 1506 entra en una especie de demencia donde se proclama el apóstol número 13, dice que él es el apóstol 13, que es un enviado de Dios, trata de que lo reciban para que le paguen lo que le deben, cosa que no ocurre y muere prácticamente en la miseria. Y él dentro de esta locura siempre sosteniendo que había llegado a la China, a la Asia, nunca sabiendo que había él descubierto. Nunca cayó hasta que viene Vespucio, digamos. Claro, después Vespucio será el que publica el primer mapa de un continente porque lo recorre y puede hacer todo el dibujo de la costa. Se lo manda la persona indicada que era Medici, en Florencia, o sea el tipo que manejaba el mundo, y él es el que juntamente con unos geógrafos franceses dicen el nuevo continente, vamos a llamarlo América, en honor a su descubridor, dicen. Porque era el tipo que realmente habla de un nuevo continente, ¿no? ¿Y cuándo se agresiente la imagen de Colón? Porque como decís, es un 4 de copas, parece un 10 de copas, ¿no es verdad? Un 10 de copas. Una sota por ahí. ¿Pero por qué se llega a reivindicar? ¿Cómo terminamos todos estudiando? ¿1492? Bueno, porque ahí se arma la leyenda de la colonización espiritual, como que Colón vino a traer aquí la civilización europea y todo eso, que es una cuestión muy discutible. ¿Pero cómo no quedó olvidado en la historia? Bueno, es una buena pregunta, que sí que hemos sido colonizados realmente durante mucho tiempo y se ha inventado una imagen que no corresponde a la realidad. Yo creo que hablar mal de Colón no implica negar la maravilla de la cultura española, que no lo veo que eso, ¿no? Por eso a mí me parecía lindo que se quitó el día de la raza y poner un día de la cultura española, donde hablemos de un Quevedo, de un Cervantes, de un Miguel Hernández, de una, no sé, tanta gente extraordinaria. Sí, como los moros, lo fueron también para los españoles. Exactamente. Y no ven en los moros uno... Bueno, y hoy en día tenés en España, en cada facultad, un estudio morisco, donde reivindican a, qué sé yo, a toda la gente extraordinaria, que había Vicena, esos médicos, filósofos. Analizar la historia como lo que fue, no... No, no, no. Pero loco, ¿no que haya quedado en la historia? Caríamos en el racismo nosotros también, ¿no? Pero qué loco, ¿no?, que haya quedado tan en la historia de Colón. A mí me parece que es impresionante, y esto se vio con el traslado del monumento, y toda esta cosa, que es increíble que la gente que lo defienda hoy todavía, ¿no? Es muy raro, realmente. Es extraño. Sí, igual, lo de los monumentos... Bueno, después lo dejamos otro día. Pero bueno, pero yo creo que... Me parece como cambiar piezas de ajedrez en una ciudad. Sí, hay que ver eso de... Igual, recuerdo en Brasil, está Colón, está... Cabral, Cabral, que es el descubridor, en 1500, descubridor de Brasil, que es un tipo, bueno, muy reivindicado... No, digo, pero Colón está en varios... O sea, está erguido en América en un montón de lados. Bueno, en Estados Unidos, de Columbus Day, ¿no? O sea, Estados Unidos, un tipo muy reconocido. O sea, quedó como el hombre que abrió las puertas a Europa de América, ¿no? ¿Qué hay que ver en Colón? Un tipo con huevos, con ansia de avanzar... Y un hombre que se enloquece por lo que un historiador arciniega llama la fiebre amarilla, ¿no? Es decir, la locura por el oro, por la codicia, que en un lugar donde no hay control social, donde el tipo era rey y dueño, hacía lo que quería, terminó enloquecido, bueno, y haciendo barbaridades. Suerte, después vino Cortés y todo eso. Vino Cortés, vino gente fantástica, ¿no? Gente grandiosa. Me dieron la plana. Bueno, pero yo creo que está, como decíamos antes, ¿no? Es decir, estos aspectos interesantes de un tipo de su época, de un moderno que quería descubrir, y el horror de su práctica en América, ¿no es cierto? El público del indio ya es legendario. ¿Cuál es la organización de todo esto de tu parte? ¿Vos decís voy a Tandil, quiero tocar en Tandil, y un ejército sale corriendo y arma a Tandil? El arquista tiene que confiar en el equipo que tiene, porque él está arriba del escenario, y en estos casos no es como en un pub, donde de pronto el que tiró el Seisluce está ahí a 20 metros tuyo. Lo podés cagar a pedo, qué sé yo. Acá hay un océano de gente, en la puerta lo que está pasando no tenés ni idea, de la única manera es... ¿No te enterás? Sí te enterás. Lo que tiene que aprender la gente es que el que hace mover la carecita se entera siempre de todo, porque la alcahuetería reina. La incógnita es que decidís vos que vale la pena ver si es verdad o que no. Pero te enterás de todo, pero te enterás después. ¿Cómo te imaginás que es el público que está afuera hoy? No, es variopinto, hay de todo, hay gente de San Isidro que está en el mismo... No digo en este hotel que dentro de todo no es suntuario, pero cuando vamos a Salta o a otro lado estamos en hoteles suntuarios. Bueno, yo me vi obligado a tomar Learjet, por más que son gastos que no me gusta hacer, pero porque de pronto en el mismo avión, la última vez que había viajado en avión, por más que había primera todavía, porque en un momento lo suspendieron y bueno, ahí ya era imposible. Pero todavía íbamos, me acuerdo Facundo Arana y yo en primera. Y después de entrar en una cortina, saltaban arriba del avión. Vino el azafata y me dice... ¿No puede crear un avión, señor? Claro, y venía el azafata y me dice, ¿cómo podemos hacer? Y le digo, bueno, que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y le daba la cámara a Facundo Arana para que me sacara. Y este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como dos mil fotos, no sé, todo el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él, ni un carajo. Y yo le agradecí, le digo, flaco, le digo, la verdad, sos de una paciencia infinita. ¿Cómo tu fantasía? ¿Me podría relatar algo que no sé si... Bueno, Mario, vos sabés que estamos en la época donde las fantasías inmediatamente se corroboran porque todos mis amigos tienen cámara que me tienen, me muestran. Hay un lugar que es como tres fronteras, mezclado con la salada. Hay otro lugar, y de pronto mañana se juntan... Para que esté toda esta gente, no es toda de un estrato social, digo, hay de diferentes calidades de gente. Pero en este tipo de cosas del cariño de la gente, o de que proyectan en vos virtudes que no tenés, destrezas de las cuales carecés, y te ayudan a vivir, porque como te dan permiso para eso, vos sos un boludo si no aprovechás la posibilidad de ser más honesto, de ser mejor. Entonces te hallan en el camino, pero en definitiva es una pizza que te queda de sisa para la mierda. Es una necesidad que tienen miles de personas de que vos satisfagas su dolor, te comas su dolor. Las cartas que recibo son de mentes. De mentes digo en el sentido de que depositan en uno que no lo conocen. Yo tengo las mismas miserias que cualquiera, soy egoísta como cualquiera y todo, pero depositan en uno, o en la música que hace uno, o en la lírica que hace uno sobre todo, como una especie de bálsamo para la parte doriente de sus vidas. Y bueno, yo lo único que tengo que hacer es no ser fantasma, digo. El escenario es el lugar más cómodo que tengo en el mundo para estar. ¿Más que el estudio? Sí, sí, en el estudio uno está conflictado con uno mismo, ¿no? Porque no sale de su ensueño nunca, termina de ser... Siempre es como pintar un cuadro. Si fuera por uno, lo estaría pintando toda la vida. Y de pronto hay un momento que te abandona el cuadro. Bueno, es todo momento que la música te dice, ya me tenés podrido, sacalo, que ya no podés meter más cosas, ni quitar más cosas, ni poner más texturas, ni corregir ese tambor que nadie se va a dar cuenta que está corrido un frame. Son obsesiones. Yo creo que en general el que hace, la tarea que hace uno, a la larga se obsesiona con... Uno no sabe por qué es elegido. Eso lo decía Tata Florio Alruiz, un cantante de tango, que no tenía mucha voz, pero es uno de mis preferidos. Porque el tipo pasaba, cantaba y parecía que pasaba un tipo chiflando por la vereda de tu casa, ¿no? Y le decía, nunca sabés por qué la gente te quiere. Porque hay gente más talentosa que yo, que de pronto o no tiene el magnetismo físico, qué sé yo que pasa. Pero no hay duda que te quieren, porque uno puede llegar a confundir... Yo, en parte decía, toda la gente que critica toda esta movida dice, y lo van a ver de vuelta, ya lo escucharon, y cuando vienen están escuchando los temas, eres loco, vos vas a la calle y están con la guitarra cantando canciones que van a escuchar mañana, ¿no? A lo mejor nos da bronca que hay un montón de gente que es feliz con algo. A mí no me pasa eso. Yo no escucho cumbia, pero un artista que conmueve a mucha gente, para mí es un artista popular que vale. Por más que a mí no me guste, no me compre esos discos nunca. Porque en cada nivel hay una circunstancia diferente, una experiencia de vida diferente, que es alimentada y desarrollada y resuelta por un montón de circunstancias, entre ellas la música que escuchan, que les significa algo y los conmueve, los emociona. Y eso es lo único que tiene que hacer uno. Uno recoge la piel sensible de la sociedad, recoge emociones y las mezcla, las bate. Yo soy de los que creen que son los nuevos lo que hemos olvidado. Anoche discutíamos con eso con el doctor. Que no creo que el conocimiento que tenemos hoy sea mejor que el de Platón o el de cualquier momento histórico. Sino que cada momento histórico tiene una convención vigente que todos aceptamos para creer, pero que no es ninguna verdad. Porque en pocos años es reemplazada por otra verdad porque necesita la dinámica de la vida, generar diversas zanahorias para que sigamos en funcionamiento como especie. Solo que de pronto, vista desde esta convención, hay otras convenciones que parecen menores. ¿Qué sé yo qué es eso? Pero, ¿entendés cuánto los afectás sentimentalmente? A mí me llamó mucho la atención y de paso me saco la pregunta para mí mismo. Yo nunca entendí bien por qué me contaste que estabas enfermo. Yo tampoco. Ah. Eso es lo que... Yo no sé por qué soy en Inesorario. Salud.